D-d-d-directamente, de Artesco Puebla DJ Danny J Yo me pregunto por qué será Nos gusta sufrir, nos gusta llorar Complicamos las cosas hasta el más allá No entiendo qué nos pasa hasta mal Me siento yo, yo quiero estar con ella A ella le gusta aquel tonto Y él se ha fijado en aquella chica que Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Oh no Y es que no entiendo por qué No estamos contentos que amamos a quien no nos quiere Y es que, digamos ahora que se interesa por qué no hacer las cosas fáciles Que el amor me amas, no se te cojo esto Y no estamos batallando con tantas cosas Y rompemos, y rompemos este tonto Si hay con lo dices o de amor Yo, yo quiero estar con ella A ella le gusta aquel tonto Y él se ha fijado en aquella chica que Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Me busca a mí, me quiere a mí Muere por mí, no me interesa su amor Oh no Oh no Oh no Latin Stylish Music Para que todos se mueran de envidia Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar Desde que tú no estás Nada es igual Es que el corazón duele cuando una persona ya no está Tanto yo la amaba ella No dejo de llorar Este dolor me está matando Y en ti pensando ¿Dónde estarás? Es que tú Eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Quizás yo te paqué Quizás te lastime Perdóname 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 Es que yo te extraño Es que yo te extraño tanto Perdóname Perdóname mi amor Quizás yo te perdóname Quizás yo te paqué Quizás te lastimé Perdóname Tal vez quisieras no haberlo vivido O tal vez quisieras no haberme conocido Pero ya no es tiempo Ambos tenemos un lío Y yo lo comprendo Dicen que esto es prohibido Por haberte enamorado Me llamaron criminal Probe tu corazón bebé Y no lo puedes ocultar Yo te llevo a las estrellas Un viaje interestelar Soy y seré para siempre Tu superstar Y eso es tan mágico Que nadie lo buscaba El universo y el destino Lo planeaban La luna vio que yo Encendí tu mirada Y nuestras almas encontradas Se amaban Pero yo sé que un problema Sucedió La sociedad se empuso Y dijo que no Que no es posible Que prohibido estaba Y ahora me dices Que estoy loco No hay nada Mírame a los ojos Y dime Esa es tu sonrisa Sublime ¿Cuántos artistas No podrán dibujar? Toma mi mano Ven vamos a volar Mandemos el mundo Carajo ya Tomemos el riesgo Felicidad El amor El amor no elige Edad, cara Ni sexo Tal vez quisieras no haberlo vivido O tal vez quisieras no haberme conocido Pero ya no es tiempo Ambos tenemos un lío Y yo lo comprendo Y sé que esto es prohibido Por haberte enamorado Me llamaron criminal Robé tu corazón Y no lo puedes ocultar Yo te llevo a las estrellas Un viaje interestelar Y tú serás para siempre Mi superstar Díganle Que la extraño Que me hace falta Su calor Y en las noches Ya no duermo Pues me hace falta Su amor Díganle Que si regresas Que la perdono Todos sus errores En verdad Yo te quiero Y haría lo que fuera Por ti Cada vez En el lado al lado Adivinen Quien hay ligado ¡Ay, sí, sí! 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 Díganle Díganle Que la extraño Que me hace falta Su calor Y en las noches Ya no duermo Pues me hace falta Su amor Díganle 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 Que si regresas Que le perdono Todos sus errores En verdad Yo te quiero Y haría lo que fuera Por ti Regresa Te lo pido Llorando Mi amor Regresa Te lo pido Llorando Mi amor Vivo en esta historia Del chico Que la amaba Más que a su vida Y daba el corazón La llevaba hasta el sol Era mala Ella era muy bella Un ángel Que al mirarte Te hechizaba Pero en su interior Vivía solo interés Era mala Muy mala Era mala Era mala Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor Y solo soy culpable De este amor Solo yo Vivo en esta historia Del chico Del chico Que la amaba Sin control Y escribo esta canción Que refleja Todo el dolor De mi corazón Ella era muy bella Un ángel Que al mirarte Que te hechizaba Pero en su interior Vivía solo interés Era mala Muy mala Era mala Un ángel Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor Y solo soy culpable De este amor Solo yo Solo yo Lo sacando mis lágrimas Al caminar Duele Voy poco a poco Refugiándome en silencio Para no gritar Es que Te vas Y mi instinto al amar Quiere abrazarte Y no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a beber sin ti Enséñame cómo borrar Cuando me crees que a ti Es lo que duele más Enséñame a beber sin ti Enséñame cómo borrar Todo lo que te di Eso me va a matar Voy sacando mis lágrimas Al caminar Duele Voy poco a poco Refugiándome en silencio Para no gritar Es que Te vas Y mi instinto al amar Quiere abrazarte Y no lo ves No te puede alcanzar Enséñame a beber sin ti Enséñame cómo borrar Cuando me crees que a ti Es lo que duele más Enséñame a beber sin ti Enséñame cómo borrar Todo lo que te di Todo lo que te di Eso me va a matar Estoy muy feliz Estoy muy feliz Muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canta el corazón Eran dulces tus labios Eran dulces tus labios y húmedos tus ojos que decían Amor mío Venga acércate a mí Y al fin sucedió Y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y esto es la electrocumbia, oye, Ride Miss Estoy muy feliz, muy feliz Tan feliz que quiero gritar de emoción Canto esta canción Eran dulces tus labios Y húmedos tus ojos que decían Amor mío, venga, acércate a mí Y al fin sucedió, y aquí sucedió Nuestro primer beso Primer beso Primer beso Primer beso Y yo te digo Tú y yo, estábamos los dos Muy cerca uno al otro en la luna Fue testigo de este amor Primer beso Primer beso Primer beso Ya no quiero llorar, ya no quiero sufrir Mejor me voy a alejar Para que fingir estando a tu lado Si ya no hay amor Ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre Es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Primer beso 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 ¿Para qué fingir estando a tu lado? Si ya no hay amor, ya no es amor lo que sentimos los dos Es solo una costumbre, es por mucho tiempo que llevamos juntos En esta relación Yo no quiero más llorar, ya no, ya no Yo no quiero más sufrir, sufrir, sufrir Y olvidar todo este amor que sentí por ti Sé que no será muy fácil saltarte de mi corazón Pero tengo que olvidarte y no seguir en esta misma situación Lo que tiene esa mujer, que no se afirma a nada Si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada, porque ella no se ilusiona Ella decide a quien le da sus besos y entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse, que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche, solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien, que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ya quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas salto Estoy cansado Que me pregunten siempre de ti Donde estarás En quien estarás En quien pensarás En quien te atarizará Ya no me importa Donde estés Ni con quien estés En quien pensarás Ya no me importa Saber que haces O si te sientes bien Si necesitas salto Donde estarás En quien estarás En quien estarás En quien estarás En quien pensarás En quien te atarizará Saben Saben que ese hombre Soy yo Quien tocará Tu dulce miel Saben que ese hombre Soy yo Quien te hará el amor Quien te hará mujer ¿Donde estarás Y dónde estarás En quien estarás En quien estarás ¿Quién me atarizará? Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Ni yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Corvijarte entre mis brazos Yo solo quiero darte un beso No más No más Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Corvijarte entre mis brazos Si ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Corvijarte entre mis brazos Si ya No debí ni mirarte No debí ni acercarme No debí ni hablarte No debiste escucharme Si de amor no sentías Y solo era mentira Lo que tú me decías Puro mal me hacías No debiste ilusionarme No debí ni conocerte No debí ni enterarme Siempre tuve mala suerte Entonces por qué me ilusioné Por qué me enamoré Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti Entonces por qué me ilusioné Por qué me enamoré Si sabías que no me querías Como yo te quería a ti No debí ni conocerte No debí ni conocerte No debí ni conocerte No debí ni cerrarme No debí ni cerrarme No debí ni cerrarme Siempre tuve mala suerte ¿Entonces por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías como yo te quería a ti ¿Entonces por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías como yo te quería a ti ¿Entonces por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías como yo te quería a ti ¿Entonces por qué me ilusioné? ¿Por qué me enamoré? Si sabías que no me querías como yo te quería a ti El tiempo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelto a vuelta y yo aquí deseándote a ti Y mira cómo estoy con esta soledad que mata el amor no existe en mí No, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti Y quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira cómo estoy con esta soledad que mata el amor no existe en mí No, no, la gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar, ni montaña se viviría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener que se envían solo días para verte a ti Y esto es la Electrocumbia con Bright Bates ¡Gracias! 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 Y quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy, con esta soledad, que mata el amor, no existe en mi, no, no La gente indiferente y yo aquí, deseándote a ti, a ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar, ni montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque sonría un solo día para verte De aquí, a ti, a ti Quisiera regresar el tiempo, para volverte a tener Como duele estar sin ti, ya no aguanto este dolor Extraño todo de ti, cuando hacíamos el amor Tus besos y tus caricias Que me dabas con pasión Y por eso, dame otra oportunidad Te lo pido por favor No te vuelvo a fallar Te lo juro ante Dios Volvamos a empezar Yo sé, que tú sientes lo mismo que yo Volvamos a intentar Lo sé, que esta vez todo funcionará Y yo sé, que esta vez, se puede funcionar Porque, el que falló, fui yo Y yo sé, que esta vez, se puede funerar Y yo sé, que esta vez, se puede jugar Y yo sé, que esto está Quisiera regresar el tiempo Para volverte a tener Como duele estar sin ti Ya no aguanto hasta el dolor Te extraño todo de ti Cuanto hacíamos el amor Tus besos y tus caricias Que me dabas con pasión Mi corazón Dame otra oportunidad Te lo pido por favor No te vuelvo a fallar Te lo juro ante Dios Volvamos a empezar Yo sé que tú sientes lo mismo que yo Volvamos a intentar Lo sé que esta vez todo funcionará Hola amor Te escribo esta carta con tinta del dolor Pues traicioné y lastimé La delicada flor de nuestro amor Hola amor Hola amor Entiendo las cosas Todo estaba tan bien Soy un idiota El más idiota Pues te hice daño con esa traición Amor Amor te lo pido No quiero perderte La luz de mi alma se enciende al verte Solo a ti Soy un idiota El más idiota Sufro tu ausencia Sufro tu ausencia Me haces falta tú Y yo esta noche Te pido que me escuches Te pido que me escuches Te pido que me escuches Pues sé que tú igual sufres Dos almas tienen frío He pagado el castigo Porque yo sé que me quieres mi niña Y te amo honestamente Te quiero y te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Porque yo No he dejado de amarte Y esto es La electrocumbia Con Climix Me vas a olvidar, aunque seas lo que quieras Porque en donde hubo fuego las cenizas se quedan Pero yo fui un incendio que todavía te quema Te doy un par de días para que lo pienses ya que te arrepientes Me pedirás disculpas y también te regrese No puedes olvidarme ni que fuera cualquier cosa Si cuando estás cerquita tu respiración se agota Y siempre hace agua la boca Sabes que solo yo puedo volverte loca No puedes olvidarte, ya no vuelvas a intentarlo La última vez volviste y me dijiste a donde amo Y después de eso nos besamos Por siempre te derrites cuando sientas mis manos No podrás olvidarme, más tardarás en irte Es volver a mi lado No podrás olvidarme, más tardarás en irte No podrás olvidarme, más tardarás en irte ¿Sí, sí, 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 sí? Podrás olvidarme ni que fuera cualquier cosa Si cuando estás cerquita tu respiración se agota y se te hace agua en la boca Sabes que solo yo puedo volverte loca No podrás olvidarte, ya no vuelvas a intentarlo La última vez volviste y me dijiste aún te amo y después de eso nos besamos Por siempre te dices, cuando sientas mis manos No podrás olvidarme, más tardarás a seguirte en volver a mi lado Más de cinco años en la relación, pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida juntos era la intención, pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste, te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos, tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste Hoy te fuiste, te fuiste y dejaste aquí una herida tan grande Que yo no sé si pueda sanarme, Dios mío que decepción Y hoy te fuiste, te fuiste y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste, me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuando empieza y no cuando termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas no me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié Y esto es la electrocumbia con Climix Más de cinco años en la relación Pensaba que tú eras mi última estación Pero hoy te fuiste, te fuiste Una vida juntos era la intención Pero en mi bolsillo el anillo quedó Pero hoy te fuiste, te fuiste Planes de futuro, mudarnos los dos Tener cuatro hijos y un perro bulldog Todo era perfecto, tú eras mi razón Pero hoy te fuiste Hoy te fuiste, te fuiste y dejaste aquí una herida tan grande Que yo no sé si pueda sanarme, Dios mío que decepción Y hoy te fuiste, te fuiste y a mí me destruiste No sabes el daño que me hiciste Me hiciste caer en depresión Pero mira, así es la vida Sabes cuándo empieza y no cuándo termina Así que cuida, cuida, cuídate Y que te, que te, que te vaya bien Y si algún día regresas no me busques Porque hasta el wifi ya lo cambié Y que se, cuándo empieza y no cuándo termina Luego me había dejado Cuándo empieza y no cuándo termina Y que te, que me hiciste Y que te, que te, que te... Chau. Un día te dije que no me acordás Pues estaba equivocado y ahora lo sé ¿A dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién mirás? Ya me olvidaste, ya me arrancaste desde tu corazón Y ya regresa a mi lado Sin importar que diga la gente Ya no tengo lágrimas para llorar Perdóname Ay, si, 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 si Si me dieran elegirte volvería a escoger Pero esta vez sería muy diferente Te lo aseguro y te lo prometo no te vas a arrepentir Y ya regresa a mi lado Sin importar que diga la gente Ya no tengo lágrimas para llorar Perdóname Tú y yo tan juntos como un día soñamos Tú y yo hoy día de los enamorados Tú y yo a cada hora nos amamos Somos uno para el otro Nadie como nosotros Tú y yo es un amor profundo Tú y yo pasando por el mundo Tú y yo es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Y esto es La Electrocumbia con Trimix y Paulina Rubio Tú y yo momentos que nunca vivimos Tú y yo los besos que nunca nos dimos Tú y yo los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue mi cabeza Tú y yo es un amor profundo Tú y yo pasando por el mundo Tú y yo es un amor de mente Porque solo estás en mi mente Tú y yo solo una fantasía Que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo solo es una mentira Que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado Pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Te amo porque al fin he encontrado El amor que anhelé Gracias a Dios La vida no es tan fácil Es tan dulce como la piel De este amor Amor Hoy quisiera expresarme A través de esta canción Te quiero vivir Contigo Enciendo el fuego Con tu calor Poco a poco nos entregamos A nuestro amor Nuestro amor Te amo porque al fin he encontrado El amor que anhelé El amor que anhelé Con tu calor Poco a poco nos entregamos A nuestro amor Nuestro amor 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 Hoy quisiera expresarme A través de esta canción Te quiero vivir Contigo Enciendo el fuego Con tu calor Poco a poco nos entregamos A nuestro amor Nuestro amor Cuando escucho Que me dices Que me amas Que te mueres por sentir Mi cuerpo Que de ti nunca me baja Otra vez veo salir el sol Lo malo Lo malo en el pasado Que bonita Sanaste mis heridas Por ti daría la vida Eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero Que tú eres lo primero Por ti la oscuridad Se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Es que me la paso bien contigo Mi complemento Mi abrigo Todo eso más mi amor Tú eres la razón Tú eres la razón Tu amor Te daría despacio Y te daría despacio Con labios que hay en ti Si yo fuera bien contigo Y si yo fuera bien Disfrutaré el momento De estar contigo otra vez Si yo fuera bien Te abrazaré todo el tiempo Sin dejarte sola Mi niña mujer Si yo fuera bien Sería el hombre más feliz Que en el mundo pueda haber Y no sabes Cuántas veces lloré por ti Y claro que te lloré Más de una noche Sin poder dormir Pensando con qué pegaras tu piel Me la pedí Y ya te vienes Porque te perdí Porque te engañé Loco me quedé Y como me gustaría ser La oportunidad Para poder probar de nuevo tus labios Tocar tu concepción Si yo fuera bien Si yo fuera bien Te daría despacio Siento con labios que hay en ti Si yo fuera ver Disfrutaré el momento de estar contigo otra vez Si yo fuera ver Te apresaría todo el tiempo sin dejarte sola mi niña mujer Si yo fuera ver Sería el hombre más feliz que en el mundo pueda ver Claro que te lloré más de una noche Sin poder dormir pensando con qué pegarás tu piel En la mente final de veces Porque te perdí, porque te engañé y lo podré querer Dime amor por qué te vas sin decirme nada Dime amor por qué te vas sin decirme nada Dime cuándo volverás tan enamorada Dime cuándo volverás tan enamorada Si un día mi amor te vi ¿Por qué me mientes así? Si un día mi amor te vi ¿Por qué me ignoras así? Si un día mi amor te vi ¿Por qué me tratas así? Y esto es Con la electrocumbia Por el ride Que te va a decirme nada ¡Está bien! Si un día mi amor te vi ¿Por qué me tratas así? Cuando correga Y esto es Sube a mí Tres Me Ya no puedo más vivir así solo pensando en ti Sé que tuve la culpa cuando te temía no te valoraba Pero sé que todavía me amas En tu linda mirada, por favor Intentemos de nuevo, sé que esta vez no nos funcionará Písame en lo lindo que vivimos Recuerda cuando la mano caminábamos Cada vez se decía que te amo Sabes que lo decía de corazón Sé que no soy perfecto Y el orgullo hoy lo dejo Y por eso hoy yo vengo A pedir que me perdones Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Ay, si, 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 si Ya no puedo más vivir así solo pensando en ti Sé que tuve la culpa cuando te temía no te valoraba Pero sé que todavía me amas Lo veo en tu linda mirada, por favor Intentemos de nuevo, sé que esta vez no funcionará Písame en lo lindo que vivimos Recuerda cuando en la mano caminábamos Cada vez se decía que te amo Sabes que lo decía de corazón Sé que no soy perfecto Sé que no soy perfecto Y el orgullo hoy lo dejo Y por eso hoy yo vengo A pedir que me perdones Perdóname, perdóname, perdóname mi amor Perdóname, 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 perdóname mi amor De tu opinión, perdóname, perdóname mi amor Amén Trabajo Gracias.